Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por estar hoy aquí. Nos encontramos hoy aquí reunidos para unir en matrimonio a Selene y a Gaiska. Y antes de dar lectura al acta matrimonial me gustaría dirigir unas palabras a los novios y a todos los presentes. Primero de todo, porque posiblemente la de Gaiska y Selene es una de las bodas más emotivas que vaya a oficiar este año por la conexión que nos une, claro que sí. Y porque, bueno, yo personalmente conozco mucho más a Gaiska, pero sé que los dos tienen un corazón enorme, son puro amor. Y habéis elegido hoy además a dos personas como son a estos compañeros que nos acompañan, que saben capturar como nadie las emociones que hoy vais a vivir aquí. Así que nada, ante todo, muchas felicidades por haberos decidido a dar el gran paso. Que supone unir vuestras vidas, aunque hayamos tenido que esperar y luego esperar y luego esperar un poquito más. Pero bueno, por fin estamos hoy aquí ante todos vuestros seres queridos, demostrando que habéis encontrado en el otro a esa persona que os completa y con la que merece pasar el resto de vuestros días. Ahora tenéis frente a vosotros un viaje lleno de sorpresas, una vida entera. En el camino os encontraréis de todo. Eso es el matrimonio, desde momentos de gran felicidad a situaciones que pondrán a prueba vuestras fuerzas, incluso un poquito más de lo que hemos vivido hasta hoy. Tendréis que sortear los obstáculos, pero si sois firmes en vuestro amor, como habéis sido hasta el día de hoy, sin duda lograréis superarlos. Tolerancia, respeto, paciencia, la hostia de paciencia, cariño, confianza, capacidad para perdonar las faltas del otro y amor son los ingredientes indispensables de esa fórmula mágica y secreta que os dará la felicidad. Para finalizar, quisiera daros un pequeño consejo. Selene, Gaiska, encontrad el amor en los grandes acontecimientos como es este día de hoy, pero también en las cosas más pequeñas y simples, como por ejemplo ese último beso antes de dormir cada noche. Solo me queda desearos de corazón que la ilusión que hoy vemos aquí y que he visto durante todo este proceso pero vio para siempre, no me cabe la menor duda. Así pues, procedo a dar lectura al acta matrimonial. Siendo las 13 horas y 23 minutos, no está mal, Selene, no está mal, del día 3 de julio del año 2021, comparecen quienes acreditan ser Gaiska Jiménez González y Selene Moreno Martín al objeto de contraer matrimonio civil. Quiero hacer constar que se han cumplido todas las prescripciones legales para la celebración de este matrimonio sin que en la audiencia sustitutoria de dictos se haya presentado ni denunciado impedimento ni obstáculo para esta celebración. A continuación voy a dejar que Salo y Belén tomen la palabra, hermanas de Gaiska, para que nos lean unas palabras en honor a la pareja, así pues un aplauso para ellas. Joder, me lo ponen difícil hasta a mí. Bueno, hemos llegado a ese momento clave de la ceremonia en la que vosotros debéis de tomar la palabra para confirmar lo que sentís el uno por el otro. Así pues os voy a pedir que os pongáis de pie. Gaiska, ¿quieres contraer matrimonio con Selene y efectivamente lo contraes en este acto? Sí, quiero. Selene, ¿quieres contraer matrimonio con Gaiska y efectivamente lo contraes en este acto? No sé qué hago. Sí, sí quiero. Espera que no se ha oído entre las risas. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, ahora vamos a proceder pues al intercambio de los anillos. No sé quién... Aquí viene el peque. Un aplauso. Bueno, pues creo que están cansados, pero tenéis que seguir de pies, chicos. Porque ahora vamos a proceder a un ritual, la ceremonia de la arena. No sé si muchos de vosotros la conoceréis. Esta ceremonia simboliza vuestra unión inseparable, estable, con confianza total el uno en el otro. Cada grano de arena representa un momento único, una vivencia, hechos que os han ayudado a crecer y formaros en personas, en las personas que hoy conocemos. Y que al depositarlos en un mismo recipiente, servirán de raíz para sembrar esta vida en común que felizmente nace hoy. Por favor, tomad vuestros respectivos recipientes llenos de arena, con la simbólica representación de almacenar uno a uno todos los acontecimientos que han formado vuestra vida por separado hasta este momento. Vaciad la arena en ese nuevo recipiente para poder mezclar pensamientos, ilusiones, sin sabores y alegrías. Así vuestras existencias se unirán formando sólidas raíces enlazadas por el nexo del amor y de la ilusión por el camino en común que os depara el futuro. Bueno, pues no se trata simplemente de un recipiente con arena. Es el testimonio del compromiso que adquirís en este día ante todos vuestros seres queridos. Y con el paso de los años os recordará lo que hoy os habéis prometido ante todos vosotros. Incluido lo de la casa, de limpiar, las series, todas estas cosas. Así pues, solo me queda despedirme, daros la enhorabuena, desearos que disfrutéis muchísimo de este día, que sé que lo vais a hacer. Y solo me queda decir aquello de que yo os declaro unidos en matrimonio. Podéis besaros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!